Hoy en Guanajuato Capital se realizó la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En el evento acudió la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz. Y esto ocurre en medio de una circunstancia que no debemos omitir. La diputada Yulma Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, denunció una agresión sufrida en redes sociales, una agresión donde la involucran mediante un armado de un video totalmente falso, obteniendo imágenes de diversos sitios. La tratan de involucrar en un video de carácter sexual para poder producir un escándalo artificial. Se sospecha que es un ataque político, se sospecha que proviene de sus propios compañeros del PRI y ya está investigando el tema, instancias como la Procuraduría de la República a través de su unidad de delitos cibernéticos, entre otras instancias. Bueno, pues esto era importante comentarlo en medio de la instalación de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Se está discutiendo además una ley en el Congreso de la Unión sobre la violencia política de género, que también ocurre. Carmen Pizano estuvo ahí, nos platica qué fue lo que pasó. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, antes de iniciar con esta firma de convenio para la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada priista Yulma Rocha Aguilar. Y bueno, primero negando que esta información difundida en redes sociales sea verídica, donde le involucra. Es muy burdo el montaje, seguramente ni hace falta que lo niegue, es evidente. Sí, sí, claro, no hay similitud alguna, aparte de un video no se difunde, pero con las fotografías que se ponen, es evidente que no es la diputada priista Yulma Rocha. Pero interesante comentarte, Arnoldo, que el Comisionado Nacional de Seguridad ya inició una investigación, no solo nacional, sino internacional, porque los sitios de Internet muchas veces no tienen como el administrador en México, sino que es a nivel internacional. Entonces ya se inició una investigación desde el Comisionado Nacional de Seguridad para ver de dónde viene este portal que publica la nota y también comentarte que fueron priistas y comentarte que priistas ha llegado, o aparentemente ha llegado, priistas, mujeres priistas, aparentemente ha llegado al senador Gerardo Sánchez García, quienes se estaban difundiendo en redes sociales. De hecho, yo, bueno, así fue como me di cuenta, porque eran mujeres priistas que tenían fotografías con el diputado Gerardo Sánchez García, las que estaban difundiendo... Retuitean, digo, reproduciendo o compartiendo. Así es, compartiendo la noticia y, bueno, platicábamos con la diputada Yulma Rocha y la primero comentaba esta investigación que ya inició el Comisionado Nacional de Seguridad, que ella habló con Sález, se me fue el nombre del titular. Renato Sález. Renato Sález, sí, gracias. Con Renato Sález para... sobre el tema y que, bueno, ya le confirmó que inicia la investigación a nivel internacional, pero también anuncia que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por la difusión de este video y ella comentaba que también, bueno, se está legislando con el tema de violencia política a las mujeres en el Congreso Federal y ella decía que esta denuncia no solamente es por salir en mi defensa, ¿no?, sino es a nombre de las mujeres que somos objeto de algún tipo de violencia, en este caso hay violencia política, y que pretende inhibir la participación de las mujeres en la vida pública y que, bueno, una democracia no se podía entender sin la participación activa de las mujeres que representa, pues, ahorita en la instalación del Observatorio Ciudadano mencionaba Lorena Cruz Sánchez que el 51% padrón electoral son mujeres. Así es. Entonces, bueno, no se puede ver la participación o hablar de democracia cuando no se involucra a las mujeres en ese tema. Entonces, con este tipo de acciones se pretende inhibir la participación política y se denuncia que hace la legisladora. Y comentarte que ya en el tema de la instalación de este observatorio de participación política tiene como uno de sus principales objetivos precisamente ese, el de investigar, el de venir y atender la violencia política a las mujeres. Y comentaba Lorena Cruz Sánchez, titular de Mujeres, que, bueno, hace un llamado a que sumen todas las mujeres independientemente del partido político al que pertenezcan, pero que cuando se difunden, no habló de manera expresa del caso de Yulio Arrocha, pero sí señalaba que cuando se difunden fotografías, se difunden videos tratando de denigrar la imagen de una mujer, no importa la ideología y que es momento de que se sumen todas las mujeres para frenar este tipo de situaciones. Y también ya en entrevista a Lorena Cruz Sánchez reconocía que el primer freno al que se tienen que enfrentar las mujeres cuando quieren participar en la vida pública del país es los partidos políticos, que no aceptan, que no conciben todavía una participación activa de mujeres. Entonces, bueno, esta fue la instalación, el tema central fue ese, la prevención, la erradicación de la violencia política al género femenino para incentivar la participación. Y en este punto también... ¿En qué se va a traducir este Observatorio de Participación Política? O sea, ¿tendrá un capítulo en Guanajuato? ¿Es una institución con alguna sede? ¿Se encarga alguien de ella? ¿Cómo se manejó esto, Carmen? Este Observatorio va a estar con diferentes instancias, con la participación de diferentes instancias públicas. Estará, por ejemplo, el IE, está representado también el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Van a hacer trabajos coordinados por el Instituto de las Mujeres de Guanajuato, para las mujeres de Guanajuato, perdón, que encabeza Anabel Pulido López. Y se va a contar con la participación también de los partidos políticos. Van a estar dando seguimiento e impulsando políticas públicas para fomentar la participación de las mujeres. Pero sí fueron muy enfáticos en que iban a estar observando para estar previniendo y atendiendo los casos de violencia política. Muy bien. Bueno, importante observar una cuestión, nada más, parece ser que la mayor parte de las personas que estuvieron retuiteando, compartiendo o moviéndolos el video falso de Yulma Rocha, estaban en Irapuato, donde también es originaria ella, ¿no? Sí. Si es así, ¿tienes también la misma sensación que yo? Yo, y tanto si no lo hiciera, Arnoldo. Yo los que alcancé a ver y a movilizar, pero sí era, por ejemplo, Irapuato, tuve la oportunidad como de identificar como a tres personas, pero también de municipios como Celaya, también vi movimiento de periodistas de Celaya. Pero hacía bien la constante que son, forman parte, digamos, de las huestes de los seguidores del senador Gerardo Sánchez. Pues sería importante que él mismo salga a deslindarse de esto, a condenarlo. No lo ha hecho hasta ahora, muchos políticos le han dado su solidaridad a Yulma Rocha, no lo ha hecho Gerardo Sánchez, hasta donde entiendo, aún. Sí, Arnoldo, incluso le preguntábamos a Yulma Rocha si desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se haría algún tipo de investigación o de indagación, porque quienes han estado, si bien no se puede comprobar todavía que salió la publicación desde el mismo PRI, al menos la difusión sí se estaba dando dentro del PRIismo, dentro de PRI, y ella comentaba que, bueno, que incluso antes de llegar a la instalación del observatorio estuvo hablando con el dirigente nacional del PRI, con Enrico Ochoa Reza, quien le mostraba toda su solidaridad y que le comentaba que estaba, o que le ofrecía un apoyo incondicional a la legisladora durante este proceso y que la misma solidaridad ha recibido de sus compañeros de bancada en el Congreso de la Unión y, en especial, de su coordinador, que era dirigente nacional... El César Camacho, César Camacho Quirós. Ajá, Camacho Quirós. Entonces, bueno, no quiso ya como profundizar más en si se va o pediría una investigación para los PRIistas, pero asegura que tiene todo el respaldo de la dirigencia nacional del partido. Bueno, cosas que hay que frenar en cuanto ocurran. Me parece muy correcto que Yulman Rocha haya decidido denunciar esto, no dejarlo pasar, y no por considerar que el video era evidentemente falso y hecho muy burdamente, habría que dejarlo pasar. A Iulman Rocha está tratando de utilizar estas armas en la política actualmente para inhibir la participación de las mujeres. Carmen, muchas gracias. Gracias, Armando. Hasta luego. Nos vemos la semana que entra. Buen fin de semana. Igualmente.